Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Ledlook02 Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en el decimo quinto episodio de mi serie de survival con subs Y en el anterior episodio estuvimos hablando con un chico que uso unos items de hacker y otro que vino a defenderlo Así que, nada, aquí lo dejamos y vamos a retomar la conversación Bueno, en el anterior episodio estuvimos hablando de un tal Mateo, ¿vale? Que es quien posee este bunker, ¿vale? Y te va a ver en el anterior episodio porque si no este no lo vais a entender Y representa que este bunker, pues nada, resumen rápido, pues si no os acordáis Daniel encontró unos items de hacker en este bunker, que el bunker pertenecía a un hacker Luego, pues Daniel cogió los items del hacker, no avisó, por lo cual incumplió una de las normas del servidor, ¿vale? Avisar cuando encuentres cosas de un hacker Y, bueno, pues nada, lo pillé en el anterior episodio, lo maté y le pillé los items de hacker, ¿vale? Porque se los vi Y, por ahora, desbaneas, si es que veas, hasta que veas que usa hacks Bueno, Bauti el Virgo se está pasando, ¿eh? Aquí de defender, aquí me acaba de dar una orden Aquí se ha pasado un poco, ¿eh? Está bien que des argumentos para defender, pero aquí las decisiones las tomo yo, crack Ha incumplido una de las normas y eso, evidentemente, no se puede hacer Pues eso, lo que estaba diciendo Encontré sus items en su inventario, por lo que si yo quiero, puedo decir que ha hackeado Y, pues nada, aquí estamos, dialogando con estos dos Me han dicho que ahora el búnker le pertenece a Mateo En teoría Mateo no es un hacker Aunque, bueno, tampoco está en el servidor, pero bueno Y, nada, le voy a preguntar si quiere que lo baneen Porque se están flipando un poco, la verdad, ¿eh? Lo que no entiendo es por qué Bauti el Virgo está defendiendo tanto a Dani O sea, no lo entiendo ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? O sea, le he preguntado, ¿quieres que te baneen? Y me dice, ¿por qué? Pues porque has incumplido una de las normas, tío No, perfecto Te dejo en libertad Vamos a dejarlo en libertad, gente Vamos a decirle que Bauti el Virgo lo ha salvado Porque al fin y al cabo, pues sí que es verdad que han encontrado los items de un hacker Y lo que voy a hacer, va a ser ponerlos uno a cada punta, ¿vale? Para asegurarme Y vamos a colocarnos esto por aquí Perfecto, vamos a limpiarlo todo Voy a spawnear un Wither para que les quite todo el loot ¿Sabes que rompieron el meteorito? Por favor, gente Si juego más que vosotros ¿Me tengo que ir? ¿Tengo que ir al baño? Bueno, no, sí, a quien quiero matar es a Bauti el Virgo La verdad es que Daniel me da bastante igual Vale, perfecto Voy a decirle Bauti Tengo que hacer una cosa Voy a matarlo, ¿vale? Lo matamos Perfecto Vale, vamos a ver su loot Ítems bastante normales Demasiado cajas de shulker Experiencia, pues máxima experiencia Mucho césped, no sé cómo lo tiene Voy a meterlo todo en un cofre, ¿vale? Buah, 64 de shulker 64 de césped, eso me parece muy raro El pico no tiene shield out, cosa a destacar La pala, bueno, la pala, vale, la pala está bastante gastada, vale Protección, afilado Bueno, una espada muy OP 62 diamantes Tiene muchas cajas de shulker, ¿eh? Tiene muchas cajas de shulker, ¿eh? Bauti Me parece alguien sospechoso Es que lo que me vuelvo es que Bauti y Daniel son team ¿Vale? Evidentemente Les acabo de trolear Evidentemente no voy a desbanear a nadie Voy a ir a la consola del server Y voy a empezar a usar comandos Voy a tepear a Bauti hacia mí Ahí estamos, en teoría lo tenemos aquí, efectivamente Vale, pues voy a preguntarle ¿Cómo ha conseguido tantas cajas de shulker? Porque me parece bastante imposible ¿De dónde has sacado tantas shulkers? ¿Me mataste por qué? Bueno, pues para analizar tu loot, crack En el lobby ¿Cómo que en el lobby? ¿Qué lobby? Estaba Cora y lo vio ¿Hola? De los shulkers que encontramos en el décimo tercer episodio Estaban tiradas Podéis ir a verlo, por cierto Estaban tiradas las shulkers en spawn No No estaban tiradas No estaban tiradas las shulkers ¿What? Estaban vivas O sea, que los shulkers estaban vivos ¿Y cuántos sabían de shulkers? Para sacar prácticamente casi tres stacks Dos stacks, de hecho Dos stacks y un poquito más Eran cinco ¿Cómo que cinco? Y de cinco sacaste dos stacks Con Daniel Ah, claro Porque Daniel tiene looting en la espada, eh Es verdad Que Daniel también hackea Vaya, eh Y qué casualidad, Bauti Que tú también supieras dónde está el búnker, ¿no? Si ahora vive otra persona Ahora ya no vive Daniel Qué casualidad Pregúntale, es verdad Voy a preguntarle si cree que lo banea él también O sea, que estos dos han hecho team, ¿no? Bauti y el Virgo literalmente se acaban de inventar todo lo que había dicho Muy bien Me dice que ¿por qué lo voy a banear? Pues porque él también ha incumplido una de las normas Encontrar a un hacker y no decirlo Es incumplir las normas No lo sabía Ah, vale Bueno Te los ha saltado igual, eh Bueno, se viene doble ban, gente ¿Cuál es tu base? Atención a lo que me dice Atención, eh Se lo vuelvo a preguntar Porque por lo que se ve no sabe leer Me la explotó el fire Muy bien De acuerdo Buena respuesta Dani se acaba de unir Voy a decirle que si sabe que su amigo va a estar a punto de ser baneado por su culpa Va a meter un poco de presión, nada más Los dos han incumplido las normas De hecho, la misma norma Tomando en cuenta que Dani está diciendo la verdad ¿Cuál? Eh, Dani Me cago en ti, eh Decirle a un admin cuando encontréis los ítems de un hacker o un hacker ¿Queréis ambos ser baneados? Que no sé escribir, pero bueno ¿Queréis ser ambos baneados? Muy bien Soy una bestia escribiendo No Decidme un argumento ¿Cómo? ¿Qué es argumento? ¿Qué es un argumento? Los dos lo han preguntado a la vez Oh my god ¿No saben qué es un argumento? Bueno, antes de explicarles qué es un argumento Les he dicho que Dani se había salvado Porque Bauti había dado un argumento muy bueno Pero sabiendo que Bauti también ha incumplido las normas Pues ya no es válido Porque evidentemente Bauti ha podido dar ese argumento Para defender a Daniel Cosa que indirectamente le defendía a él también Cosa que si él ha incumplido también las normas Ya no tiene sentido Porque las normas las han incumplido Eso está obvio Se han delatado ellos mismos A ver, ¿cómo coño? Digo, sí, en un modo de argumento Un argumento es dar una razón Yo qué sé Más o menos Ya di una Ya han dado una razón, ¿eh? Por la que no debería banearles Que no sabía que Daniel tenía esa espada hackeada ya Ya, ya Y Daniel no sabía que tenía los ítems setados, ¿no? Que en el servidor no he incumplido ninguna norma Desde que entré hasta la guerra O sea que este bunker lo tienes O sea, estos ítems ya los tienes desde Desde que inició la guerra, ¿no? O sea, antes no los tenías Solo esta Eso es Esos dos argumentos Simplemente os delatan más Me estáis dando más información Y poco más Mira, como apenas han incumplido las normas Porque parecen Gente bastante Tonta, la verdad Con un IQ de menos 3 Porque no saber qué significar argumento es de eso IQ menos 3 No los voy a banear Pero sí que los voy a quitar todo el inventario Porque lo que han hecho está mal Evidentemente Y si los vuelvo a pillar Pues se van a llevar un instaban ¿Vale? Bauti acepta, evidentemente Y Daniel Ok, mal Pues voy a spawnear un par de withers Ahí estamos Venga Voy a spawnear 2 con 2 Yo creo que ya basta Pam, pam, pam Venga Uno por aquí Vale Y vamos a hacer esto de aquí así Antes de que spawnear otro, por favor Ahí estamos Doble wither Venga Wither ha hecho volar por los aires A Bauti el Virgo Y ahora Daniel, venga No sé cómo no ha muerto aún Pero bueno Normal de tanto hack Vale Ahí estamos Wither ha hecho volar por los aires A Daniel Vale, pues a tomar por saco Todos vuestros ítems Y experiencia Y todo lo que tengáis Al menos Os habéis salvado Porque sí que es verdad Que parecen Bastante inocentes Y pues Como no han terminado de hackear Y sí que es verdad Que creo que han entrado Recientemente Como que recientemente Pues no Ya no están los libros Los libros con las normas Porque han sido explotados Por los withers Pues tal vez esa es una de las razones Por las que no saben las normas Pero bueno A pesar de ellos Los voy a tener controlados Como a todos los jugadores Y pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Y así dejad un buen me gusta No hackeéis No en mi servidor Por favor Y nos vemos En la próxima Chao Bueno para terminar el episodio Un saludo para Brunrax08 Un saludo para TheKing Dangercom XD Y Montreal1 Que son los miembros Que están el 17 del 5 17 de mayo Y muchas gracias Por apoyar el canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao